Buenos días a todos y a todas. Yo os voy a hablar sobre un libro que estoy leyendo, que se titula Don Quijote de la Mancha. Es el libro más conocido y traducido después de la Biblia. Lo escribió Miguel de Cervantes, que además de escritor, también fue soldado. En un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, vivía Don Quijote. Era un hombre al que le gustaba mucho la lectura. Leía libros de caballería y de tanto leer y leer, se le secó el cerebro e imaginaba cosas que no eran reales. Después, imaginaba cosas que no eran reales, hasta llegó a imaginar que era un caballero andante y luchaba por la justicia y la igualdad. Y por su amor, un cine del toboso, una campesina. Después, cogió una armadura que tenía su bisabuelo y la limpió, la arregló y se la puso. Más adelante, en una de sus aventuras, se le rompió el casco y se puso de sombrero una bacia de barbero. Os voy a explicar lo que es. Una bacia de barbero es como una vasija en la que antiguamente los barberos mojaban las barbas para poderlas afeitar. Luego, cogió a un caballo viejo de acucho y lo llamó Rocinante y fue en busca de su primera aventura. Aunque su aspecto era ridículo, Don Quijote creía que era un caballero fuerte y poderoso. Después de coger su caballo y ponerse su armadura, fue en busca de su escudero. Ahí fue donde conocía a Sancho Panza. Y le pidió que fuera su escudero. Que si luchaba junto a él, a cambio le regalaría una isla. Y Sancho, que era un pobre campesino, le dijo que lo acompañaría. Y Sancho lo acompañó a Don Quijote con su burrón rujo. Y fueron en busca de su primera aventura. Os voy a contar dos de las aventuras que más me han gustado. Una isla de los molinos de viento, que es la que viven Don Quijote y Sancho Panza juntos. Que iban Don Quijote y Sancho Panza caminando por allí y a lo lejos vieron unos molinos de viento. Y le dijo Don Quijote a Sancho Panza, Mira Sancho, allí vienen unos gigantes a atacarnos. Y Sancho Panza le intentó explicar que no eran gigantes, sino molinos de viento. Pero Don Quijote, sin hacerle caso, cogió su lanza y fue a atacarlo. Y las aspas de los molinos empezaron a girar y a girar por el viento. Y Don Quijote se quedó colgado de un asco y salió por los aires junto a los vinantes hasta caer al suelo. Después fue Sancho corriendo a ayudarlo a subirse en el caballo y le dijo, No ve señor, como eran molinos de viento y no gigantes. Y le dijo Don Quijote, Calla Sancho, esto ha sido un encantamiento para que los molinos, para que los gigantes se conviertan en molinos de viento y no pueda vencerlos. Y siguieron en busca de otra nueva aventura. Y otra que me ha gustado mucho ha sido cuando nombran a Don Quijote caballero. Que iba Don Quijote cabalgando por allí solo y cuando iba a mitad de camino se dio cuenta de que no le había nombrado caballero. Entonces buscó a alguien que lo pudiera nombrar caballero, pero no encontró a nadie y a lo lejos dio una venta y fue para comer y descansar. Más adelante habló con él, dueño de la venta, y le pidió que lo nombrara caballero. Y el dueño de la venta se dio cuenta de que Don Quijote estaba loco. Y como era un burlón, cogió el libro donde apuntaba los piensos de los animales e hizo como si leía. Y le dijo que lo nombraba caballero. Y Don Quijote regresó tan contento a su casa creyendo que lo había nombrado caballero. Y os animo a todos a que leáis el libro de Don Quijote porque a mí me ha gustado mucho. Y bueno, no os cuento el final porque todavía no he llegado. Pero os animo a que leáis Don Quijote con vuestros papás porque a mí me está gustando mucho. Mirad, este era Don Quijote y este era Sancho Pán. Y este era Miguel de Cervantes, que fue el que escribió el libro. Y aquí está Don Quijote con la vacía de barbero puesta. Muy bien. ¿Has acabado, Alicia? Muy bien, Alicia. Pues ahora pasamos a preguntar a Alicia sobre su conferencia de Don Quijote. Pensamos bien las preguntas, ¿vale, Carmen? ¿Por qué has elegido este tema? Porque estoy leyendo este libro y me gusta mucho. ¿Quién te habló de El Quijote, Alicia? ¿Cómo llegó a tus manos ese libro? Mi mamá me lo compró y lo empecé a leer y me gustó mucho. Muy bien. Blanca. ¿Qué tienes? ¿No ha querido este lo comprar? Nadie. Mi mamá lo vio y me lo compró. ¿Carlos? ¿Por qué a los viejos que se les sacó el cerebro? De tanto leer. Le gustaba mucho la lectura. Jonathan. ¿De dónde escoge la madura? De su bisabuelo. ¿Y qué es eso del escudero, Alicia? ¿Qué es el escudero? Pues es como un caballero que lucha. ¿Que acompaña a Don Quijote? Muy bien. Irene. ¿Su bisabuelo era un caballero? No. Bueno, sí. Era un caballero porque tenía el mandato. A ver, más preguntas para Alicia. ¿Cuándo? Ismael. ¿Por qué se le ha roto el cargo? Porque en una de sus aventuras se le rompió luchando y cogió la bandera de barbelo. Pablo Quiñones. ¿Qué es una base de barbelo? Lo ha explicado, pero bueno, repíteselo a Pablo si no se ha enterado bien. Una base de barbelo es como una vasija en las que antiguamente los barberos mojaban las barbas para poderlas afeitar. El que antes eran los barberos quienes afeitaban, ¿a que sí? Sí. ¿Alicia? A ver, Aitor. ¿De dónde era Don Quijote el barbero? ¿El barbero no? ¿El qué? Lo que tenía puesto. ¿De dónde la cogió o quién se la dio? ¿De dónde la cogió? ¿El qué? Lo que llevaba. Ah, de su bisabuelo. Bueno, una vez luchando la llevaba un hombre y se la quitó luchando contra él. A ver, Eva. ¿De dónde tu madre te comprendió? Eso no lo sabe Alicia, se lo regalaron, pues de una librería, supongo, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, Pablo Cuerda. ¿Cómo se puso loco si no se regaló? ¿Cómo se volvió loco Don Quijote? Me entiendo. ¿De tanto lees? Tengo el cerebro. A ver, Celia. ¿Pero de verdad le nombraron caballero? No, no le nombraron caballero, pero como el dueño de la venta era un burlón para un clase de él, lo nombró caballero, pero de mentira. Hizo ahí un... como un teatro, ¿verdad Alicia? Sí. Carmen. Cuando yo les al final lo puedes decir, ¿no? Ah, pero no os dice el final para lo que os ha dicho, ¿verdad Alicia? Para que lo leáis vosotros. Pero es que además no he llegado todavía al final. Es que El Quijote es uno de los libros que más páginas tendrá, ¿eh? Sí. ¿Tiene muchas páginas el Quijote? Pues no lo sé, no lo debe al final. No, no lo sabe, pero muchas tiene, muchas. A ver, Aitor. 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 Pensamos las preguntas. Venga. Nuria, ¿estás pensando? ¿No? Carla. ¿Por qué el dueño del accidente el burro? Pues no lo sé, se quería burlar de él. Tenía ese carácter. Sí. Venga, Eva. ¿Y cuantos años tenías cuando tu madre te compró el libro? Siete. A ver, Aitor. ¿Con qué le nombró Caballero el burro? Pues cogió el libro donde apuntaba los pesos que comían los animales y entonces hizo como si leía y lo nombró Caballero. Y se inventó ahí, ¿verdad? El nombramiento de Caballero. ¿Quién es el libro? Vale, ¿más preguntas? Luego, Don Quijote era el personaje del libro de Miguel de Cervantes. Y corre muchísimas aventuras. A ver, Aitor. Sancho Panza, ¿cuándo Don Quijote encontró a Sancho Panza? A su escudero. Pues no lo sé, pero lo que sé, era mi... No. Sigue, Alicia. Pablo. A ver, Pablo Quiñones. Ah, que porque Don Quijote se creía que no ponía unos trajerontes porque estaba loco y imaginaba cosas que no eran reales. En tu libro pone cuando empezó a leer Don Quijote. Sí, sí, empezó a leer, mira, hasta se olvidaba de comer y de dormir por leer libros. Y también vendía cosas para comprarme libros. ¿Y cómo era físicamente Don Quijote? ¿Cómo era? Descríbenos un poquito a Don Quijote. ¿Cómo te lo describe en el libro? Pues, flaquito, flaquito. Era flaco. Y como estaba tan flaquito también lo llamaban el caballero de la triste figura. Muy bien. ¿Y cómo? De la triste figura. El caballero de la triste figura. ¿Y Sancho Panza? ¿Era también delgadito? No. ¿Cómo era Sancho Panza? Más gordito. Más gordito. Muy bien. Más preguntas, Daniel. Por... Me la he olvidado. Pablo Cuerda. Pablo Cuerda. Si el libro te pone con tus tíos y yo. ¿Y qué? A nosotros te oyes más alto, por favor. Si el libro te pone con tus tíos y yo. Pues, leía mucho, mucho tiempo. ¿Cuántas horas leía Don Quijote? Sí. Pues, leía a la hora de comer, a la hora de dormir, a todas las horas. Siempre que podía, ¿verdad, Alicia? Sí. Carla. Porque Don Quijote no comía ni dormía. Porque quería leer, solo leer. Porque como le gustaba tanto la lectura, solo leía. ¿Más preguntas para Alicia? Natalia. ¿Y en el libro te pone qué libros le dio Don Quijote? Pues, no, pero lo que sé es que leía muchísimo libros de caballería, solo de caballería. Libros de caballería, que son las novelas de esa época en la que Don Quijote se desarrollaron sus aventuras. Daniel. Porque le gustaba también el caballero de la triste figura, porque estaba muy lento. Su aspecto era así, alto, delgado, ¿eh? Y como estaba como loco, pues la cara la tenía así un poquito también extraña. extraña. Carlos. Porque su bisabuelo le dio la armadura a Don Quijote. No se la dio a Don Quijote. No se la dio a Don Quijote, la aburre. Aitor, ¿tienes alguna pregunta diferente? Sí. ¿Dónde cogió la armadura? Pues, no lo sé, de casa es un bisabuelo, supongo. Muy bien. Bueno, pues si no tenemos más preguntas para Alicia, le damos un fuerte aplauso, que lo ha hecho muy bien. Gracias. 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 Gracias.